Ari Madre mía la que está cayendo Está cayendo una Y es que no es ni normal, hace un calor Va a morirse Esta tarde vamos a primar A comprar ropa Vamos a comprar cositas de tirantes Y eso para Para Ari porque aquí hace muchísimo calor Y más pantaloncitos cortos Y yo también me voy a comprar Ropa porque no Así de verano De camiseta así solo tengo Y bueno David Creo que en teoría no hace falta nada Pero si no que se me dio algo Pero es que hace un calor Voy con vaqueros y me quiero suicidar No sé por qué había puesto los vaqueros Me tenía que haber puesto el vestido Pero claro es que Es lo que piensas No puede ser Ari ¿Qué dices? No puede ser que haga Que haga tanto calor Porque todavía estamos en mayo Es entre tiempo Entonces te niegas Te niegas a ponerte de verano Y te pones los vaqueros Y me pongo los vaqueros Y me doy cuenta De que hace un calor Que flipa Así que me tenía que haber puesto El vestido Esto no me pasa más Esto no me pasa más Mañana Mañana me planteo el vestido Pantanas cortos O lo que sea Pero Pero No más Se acabó Se acabaron los vaqueros Bueno Solo para hacerme la foto Dentro de un mes Para que veáis El antes y el después Con el gimnasio La dieta Y eso Y nada Vamos al taller De lactancia Que Que bueno Últimamente vamos poco Y tenemos que Que reanudar la marcheta Ari Hace un calor Y yo le he puesto las mallas Y no se las tenía que haber puesto Porque hace mucho calor Pero bueno Si salimos esta tarde Ya le pondré los pantalones cortos Es que hace mucho calor Ari Ya va con sus chichas al aire Con sus piernas Y va a vengar A tocarse las mallillas Mira que le gusta En cuanto se queda desnuda Guagua empieza a sobarse entera Y le encanta Este verano va a disfrutar más Tocándose Y bueno Y va Y mira Va tocándose toda Todas las piernas Como diciendo Uy mira 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 lo que tengo Mira Ari Ari Hola 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 Está mirando porque Estamos aquí que hemos Parado un momento Que ha ido David a comprar Aquí me veis en el espejo No pero queda muy raro Lo pongo así Que ha ido a David a comprar Un cargador para el móvil Para el coche Ha ido a un bazar De estos chinos Que tienen mogollón de De historias De estas Y bueno Pues ha parado un momento Y a ver Y ahora vamos a ir A comprar la ropa Y a ver Y nada Y Ari pues aquí va Tan contenta Hola mi amor Perdóname si se ve Diferente Es que estoy grabando Con el móvil Porque como tengo La cabeza como la tengo Pues se me ha olvidado Sacar la La cámara Así que hoy El vlog se va a ver Un poquito raro ¿A que sí? Sí ya lo sé Pero Aunque es verdad Que este móvil Nuevo Graba Súper bien El problema es que Claro Si graba así En el Youtube Creo que se ven Dos Dos Franjas Negras A los lados ¿Qué quieres? Que te enfoque Con el móvil también Y entonces Al grabar así en vertical Pues se ven dos Franjas a los lados Negras Y no queda muy bonito Tendría que grabar Así Creo Para que Se viera Bien Así a toda la pantalla Y me es un poco incómodo Porque Tengo la funda del móvil Y se tapa ¿Ya? Sí Qué bien, ¿eh? Lo has comprado Esto Ah, y eso Lo metes el cable Del USB Eso es Ah Tenemos 500.000 cables De estos en casa Sí ¿Qué te parece? Ah, te lo has traído Y todo Claro No te digo yo Que No sale Nos vamos Sí, a nosotros Nos ha venido La factura de la luz Y no nos ha venido Tan cara Como es la primera Factura que recibimos Del piso nuevo Y no nos ha venido Tanto como Pensábamos Que nos iba a venir Porque en el otro piso No teníamos No teníamos el gas Y la hornilla Y esto era a gas No teníamos el calentador De luz ni nada Y aquí tenemos luz Y la verdad es que No nos ha venido Una factura alta Para tener la vitro Y el calentador Yo pensaba Que nos iba a venir Mucho más alta Mucho más alta La verdad es que Bueno También como Tengo el programa Este del app Pepe del móvil Que nos dice El precio La luz De cada hora Pues yo que sé Si tengo que poner Una lavadora O un lavavajillas Pues intento poner Las horas Que está más barata Y todo esto Así que Bueno Y piensa que también En esa factura Hay medio mes O un mes Que nos lo cobraban A 0,16 ¿Te acuerdas? Hasta que llamé yo Y les puse las pilas Y les dije Pero ¿Sí? ¿Sí? ¿No te acuerdas? No sé No sé No lo habían cobrado Nos cobraron En marzo Nos cobraron Pero bueno Aún así Está bien Porque Hemos pagado 134 134 euros De luz Con la vitrocerámica Y el calentador De luz Y esto Y hay algunas bombillas De casa Que las tenemos que cambiar A O a bajo consumo O a LED Con luces de LED Que ahorra más Porque las que hay Son como ojos De huey De esos que les dicen Y Gasta Más Así que las tenemos Que cambiar también Que se nota un mogollón Cambiar las bombillas Si tenéis bombillas Estas antiguas Cambiarlas Porque se nos da muchísimo El gasto Porque ya puedo decir Que es un fichaje Y ya está Y ya está Y ya está Ya estás con el zapato ¿Cómo está la niña De temperatura? A ver Está bien Está perfecta Que hace un calor Inhumano Está cayendo Agosto ya Es que hemos pasado De hacer fresquete Bueno, fresquete Una temperatura normal De primavera A de repente Un calor De agosto Ha sido de golpe Es que nos ha pillado Pues en braga Sin ropa de verano Sin nada De nada Entre otras cosas A ver No Bueno, tú sí tienes ropa Pero por ejemplo La niña no tiene ropa de verano Básicamente porque El año pasado A estas fechas No existía Estaba en la barriga O sea que No Y yo Pues mira La ropa mía habitual No me viene Porque todavía estoy demasiado gorda Pero la de premamá Está muy Me está demasiado grande Así que no tengo ropa ¡Ay! ¡Qué sueño! Es que vosotras me entendéis Él no ¿Qué entendéis? Nosotras me entendéis Mira, si está la cámara aquí Y yo grabando con el móvil Pensando que no estaba la cámara Para no levantarme Mira que pizza se hace el señorito ¿Sabes? Ahí es nada Con chorizo y todo De régimen Qué fuerte Con IGP Me vas a dar un trocito, ¿no? Con chorizo y IGP Yo con pescadito A rioja Bien Y ella Con carne y fresas Que la carne me la había comido Que la carne es carísima ¡Mira que llega! ¡Ay! ¡Qué rica la fresita! Que la dejas ciega con el flash ¡Ay! ¡Ay! Mira que rica Pues nada Hemos venido de comprar Y vamos a cenar Que tengo mucha hambre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!